bienvenidos a nuestro capítulo 11 de fútbol clase b o cuando ganar no lo es todo hoy vamos a referirnos a la selección de las comoras un equipo que con sus herramientas logró una histórica clasificación a la copa africana de naciones que se jugará en 2022 en camerún amir abdu el técnico de esta selección asegura que la disciplina el rigor y un estado de ánimo irreprochable es lo que los ha llevado a recoger los frutos de su trabajo pero como siempre vamos a contar un poco acerca de las comoras uno de los países más pobres del mundo y que vive una compleja situación gubernamental desde que se independizó en 1975 y que hasta hace poco más de 15 años intentó establecer una democracia que ha sido bastante frágil pese a la idea de rotar los periodos presidenciales sin reelección algo que fue modificado en 2019 por asali asoumani actual presidente que cambió las leyes para poder ser reelegido y metió presos a varios opositores cualquier parecido con este lado del planeta pero les voy a explicar un poco más de cómo es la situación que vive este país que no es más que la unión de tres islas que están ubicadas en el océano índico frente a la costa oriental de áfrica estas son gran comora la más grande y poblada donde está la capital moroni lo sigue la isla anjouan segunda en población pero primera en importancia económica y sierra moheli aunque mayote isla cercana y también reclamada diplomáticamente sigue perteneciendo a francia en total las comoras tienen una población que no supera los 900 mil habitantes las plantaciones de azúcar cacao vainilla y café son la principal fuente de producción que tiene el país la religión más practicada es el islam y está dentro de los países más corruptos del mundo pero ante tanta mala noticia y poca esperanza una vez más aparece la número 5 la pecosa la redonda la pelota si el fútbol vuelve a mostrarse para ayudar a potenciar la identidad de una región que sin poder económico se aferra al aliento para tener un momento de alegría y tranquilidad gracias a lo hecho por la selección de las comoras que por primera vez en su historia logró una histórica clasificación que para ellos es simplemente el fruto del trabajo que vienen haciendo desde 2005 cuando por primera vez entraron a formar parte de la fifa como siempre nos vamos para la cancha valoró el camino que hemos recorrido aunque en mi opinión no tiene nada de sorprendente es fruto del gran trabajo que hay detrás así de sencillo afirmó a la fifa amir abdu técnico de la selección desde 2014 cuando empezó a notarse más la evolución de este equipo que arrancó en 2006 en el puesto 207 del ranking fifa y que hasta la fecha ha logrado escalar 77 lugares para ponerse en el 130 con una clasificación a la copa africana y un equipo plagado de jugadores que como añadió su capitán nadine abdu la selección es el perfecto reflejo de nuestro país y demuestra que la unión hace la fuerza está compuesta de jugadores originarios de todos los rincones todos los colores de nuestra bandera están representados construye la unidad de la actual selección sólo hay un jugador que ha participado en competencias europeas se trata del delantero fardu ben nawane que juega en el estrella roja de belgrado y tiene 31 años y es que hemos visto como la selección francesa es una de las que más ha sacado provecho de los refugiados africanos la actual campeona del mundo lo hizo con al menos 15 jugadores de origen de ese continente nada más por mencionar a mbappé que es de madre argelina y padre camerunés entonces la estrategia que utilizó el técnico amir abdu fue a partir del sentido de pertenencia esa es la que los tiene hoy en un lugar privilegiado a nivel futbolístico entendiendo su contexto en esta historia hay que darle crédito a la federación de fútbol de las comoras que supo elegir a su entrenador en 2014 y lo mantiene vigente como fruto del proyecto en el que confiaron cuando le entregaron el equipo abdú con apenas 42 años sin palmarés y en ese entonces dirigiendo al entiente y ofrece un equipo de categoría regional en francia pero abdú dejó claro que fue lo que realmente los convenció para que se decidieran por él no cabe duda de que les convencieron mi estado de ánimo mis ganas de hacerlo bien y al rigor para el técnico dirigir una selección va más allá de lo que significa en el terreno de juego amir la tiene tan clara como nosotros en fútbol clase b pues como él mismo le ratificó a la fifa hay mucho más en juego no tenemos detrás una ciudad ni una región sino un estado y todo un pueblo eso lo cambia todo el nivel de los clubes no es menos importante pero en el plano de las elecciones la adrenalina es distinta amir abdú es uno de sus entrenadores que se necesitan también en las fuerzas básicas la motivación el trabajo el buen comportamiento y la disciplina son claves no sólo para tener grandes futbolistas sino también personas para el entrenador tener jugadores fantásticos no basta si hay un plantel sano y trabajador sin problema de egos se pueden conseguir los mismos resultados que con un once de ensueño y lo más bonito es cuando nos damos cuenta que en este mundo hay gente a la que como nosotros entendemos que el fútbol va más allá de los resultados en la cancha ah